Ya vamos con todo el escándalo de furia, de los furiosos y de los antifuria, ya estamos, ya estamos encarrilados con ese tema Vamos a hablar de Survivor, lo había dicho la semana pasada, ¿por qué todo lo que digo se cumple? Todo lo que digo se cumple, yo les dije, se viene el levantamiento de Survivor, por lo pronto del debate Un debate que pasó sin pena ni gloria por Telefe y que justamente el viernes este yo lo tuiteé Después dije, pero está en la grilla de programación y después lo borré, la verdad voy a hacer una autocrítica Lo publiqué porque me habían dicho eso, confié y después veo la grilla y figuraba ahí, no, tenía razón, hay que confiar en uno, mierda Levantaron Survivor en debate de los días viernes, el viernes pasado fue, bueno, creo que el quinto programa más visto O sea, ni siquiera estuvo entre los primeros tres Al pedo, al pedo lo sacaron y quedó solamente exclusivo en Disney Plus Que ahí dicen mucha gente que sí lo ve, pero lo que pasa es que está caro Encima Disney Plus ahora pone publicidad entre los contenidos, salvo que pagues el paquete más caro Encima la gente dice, encima tengo que pagar yo Disney Plus para ver un debate pedorro Con participantes que ya se fueron, pero ¿sabés dónde te lo podés meter? Pero metetelo, ya sabes dónde ¿Qué pasó? Claro, la gente ponía el viernes Telefe y Iván de Pineda se siguió hasta las 12 de la noche Y no pudo encontrar el programa del debate Así que vamos a ver los comentarios de la gente indignada que estaba esperando Claro, porque nadie anunció nada, ¿viste? Entonces la gente quedó desesperada buscando el debate que no... Que como es, que nunca apareció y efectivamente levantaron el debate de Survivor de los viernes de Telefe Y quedó solamente exclusivo para la gente que tenga Disney Plus Que quiera ahí ver en vivo todos los viernes a la noche el debate Con los analistas, con Marley en la conducción Y con los ex-participantes ahí sentados Bueno, Inés ganadora, Inés Anés, Inés Inés ¿A dónde están? ¿A dónde están? ¿A dónde están que...? Mirá, y el debate está anunciado para las 22 y 45 Son 23 y 45 y nada Sigue, escape perfecto Pero chicos, a ver, si están hace una hora esperando y no arranca Cambien de canal, porque ya está O sea, ya está Lo mismo ocurre con el programa No respetan los horarios ni televidentes No se quejen del rating cuando el propio canal los boicotea ¿Qué pasó anoche en Telefe? Que no pasaron el debate Me saturé de escape perfecto ¿Por qué no pasan el debate en Telefe? Yo acá como una boluda esperando que empiece cansada de ver escape perfecto Esperé el debate en Telefe Figurando en la grilla de programación Lamentable Sumado a que el programa toda la semana empieza mucho más tarde de lo que tendría que arrancar Respeten a los televidentes Mierda O se van a quedar sin ellos Así que nada ¿Qué pasó con el debate? ¿Qué pasó con el debate? Lo levantaron de pantalla Y sumado a esta información Vamos a traer a la gran Susana Jiménez Me encantaría la música Tenemos fecha Para la vuelta de Susana Jiménez La semana después de los Martín Fierro La semana después de los Martín Fierro Susana Jiménez vuelve a la televisión Y en Telefe por supuesto Por supuesto Domingo 15 de septiembre es la vuelta de Susana Jiménez A la televisión Todavía se desconoce Quién será su primer invitado Que en un momento se había dicho que Que podía ser Messi con toda su familia En otro momento se habló de que la podía tener a Fabiola Yañez Justamente en su living, en su programa En el primer programa que es el más Bueno, el más esperado El más visto y todo Se hablaba de Messi con su familia Se hablaba de Fabiola ahora Y después se hablaba de hasta el mismísimo presidente Con, bueno, con la novia que tenga ahora Viste que es mi ley y te cambia de novia No sabemos si con Fátima, si con Yuyito O con la novia que fuera Pero nada El primer programa anda entre esos tres nombres Entre Fabiola, entre Messi o Javier Milei Son los tres nombres que se están apalabrando Para la vuelta de Susana Jiménez a la televisión Repetimos el domingo 15 de septiembre Domingo 15 de septiembre Y también hablando de arranques Estamos esperando que arranque